Ustedes son infieles porque los hombres quieren explorar diferentes huecos, pero cuando una mujer decide ser infiel es porque ya tiene sentimientos involucrados. Esperanza Gómez habla sobre la infidelidad en los colombianos y sorprendió a todos con sus declaraciones. Esperanza Gómez es la actriz de cine para adultos más reconocida en Colombia gracias a su talento frente a las cámaras, algo que la ha llevado a ser una referente a nivel internacional. En una reciente entrevista con el podcaster Dime Loquín, Esperanza contó detalles de su vida íntima que nadie conocía. Entre los secretos revelados, la actriz aseguró que su esposo es el mejor amante que ha tenido en su vida. En medio de la entrevista, Esperanza Gómez también habló sobre la infidelidad en los colombianos. La actriz se tomó el tiempo para hablar del tema y explicó que hay una diferencia marcada entre los dos géneros. Porque los hombres ustedes necesariamente no son infieles porque no estén enamorados de su mujer. Según la famosa, mientras que los hombres son infieles por el simple placer, en las mujeres es un tema más de sentimientos. Esperanza Gómez comenzó por aclarar que, cuando un hombre es infiel, lo hace porque se aburren de tener relaciones íntimas con la misma persona, lo que los lleva a buscar otras aventuras, algo que sucede por placer y por una sensación más carnal. Ustedes son infieles porque los hombres quieren explorar diferentes huecos, diferentes trincheras, entonces se aburren siempre metiendo en la misma cueva. Entonces yo eso lo entiendo de la parte de los hombres. Y ustedes son infieles simplemente por placer, más carnal. Pero la situación cambia cuando la infidelidad proviene desde una mujer, pues para Gómez, cuando ellas deciden acostarse con otro hombre, es porque ya no tiene sentimientos por su pareja, o porque ya se enteraron de una posible infidelidad, es decir, que lo hacen por venganza. Nosotras las mujeres somos, de hecho, el hecho de que una mujer sea infiel es mucho más peligroso que la infidelidad de un hombre. ¿Por qué? Porque nosotras somos infieles normalmente, porque ya no estamos enamoradas de nuestra pareja, o porque descubrimos que nuestra pareja nos está haciendo infieles o desleales y lo hacemos por venganza. Pero cuando una mujer decide ser infiel con otro hombre y lo hace recurrentemente, es porque ya tiene sentimientos involucrados. Muchos hombres culean con una vieja porque les gusta como culea, pero no necesariamente significa que estén enamorados de esa persona. ¿Qué opinan de estas declaraciones? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Esperanza Gómez? Déjanos un comentario, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima, aquí en tu canal favorito, Entretenido TV. ¡Suscríbete al canal!